bien yo hace unos días envié un vídeo aquí la plaza doctor rafael dolado gómez donde estaba hecho una porquería y como podrán comprobar después de cinco días de llamar al ayuntamiento ha venido ya los operarios a limpiarlo todo maravilloso todo limpito no vamos a sacar a las operarias por respeto a su intimidad pero aquí pueden comprobar que está todo limpito ahí han puesto las latas a un lado para recoger las ahora todas bien y la plaza está quedando como los chorros del oro gracias al servicio y las operarias de la limpieza del ayuntamiento porque toda la porquería que hay aquí vale para que lo sepan en este canal es la gente no es ellos han venido yo he llamado 5 10 lo que pasa que están mal de personal eso hay que dejarlo claro también y en fin yo quería dar las gracias aquí en este vídeo porque al final llamé cinco días seguidos pero la insistencia ha sido ha dado su fruto muchísimas gracias buenos días y aquí le dejo el vídeo a juan carlos y equipo de canarias noticias